Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero se encuentren bien. Yo soy Igna y el día de hoy les traigo el video con el top 10 de mis rubores favoritos. Así que si a ustedes les interesa conocer cuáles son, quédense viendo este video. Tengo que confesar que para mí el rubor es uno de los artículos de maquillaje imprescindible. Me encanta agregar un poco de color en las mejillas cada que me maquillo. Y he probado tantas y distintas fórmulas con diferentes terminados, así que el día de hoy les quiero mostrar cuáles son al momento los 10 rubores que más me gustan y que más utilizo. Empezando por un rubor que es un clásico en el mundo del maquillaje, tengo que confesar que este entró en la lista porque además de ser un clásico, es un rubor que es indispensable cada que busco agregarle un toque de color en las mejillas pero también un poco de brillo o destello. Y ese es sin duda Orgasm de Nars. Como pueden ver, es un tono rosa un poco aduraznado que tiene un brillo dorado y en la piel se ve súper bonito. Da un brillo luminoso y cada que uso este rubor siento que no necesito utilizar iluminador ya que aporta un brillo muy bonito en las mejillas. Al ser una presentación en polvo, me gusta aplicarlo con una brocha. Como pueden ver, su pigmentación es construible. Deja un tono rosa en las mejillas pero que al darle un reflejo con la luz tiene este destello dorado y por eso es uno de mis rubores favoritos ya que no puede faltar cada que quiera agregar un look con color y con destello. Después se encuentra uno que se ha agregado a mis nuevos favoritos ya que no tiene mucho tiempo que lo he probado pero sería este de la marca Shiglam, el Shiki Color. Y la verdad es que me gustó porque su fórmula en mousse se sienta perfectamente bien en la piel. Tiene una consistencia muy linda y se queda mate en las mejillas. Mi color favorito es Afternoon Peach. Y estoy hablando un poco más de esto en mis productos favoritos de Shiglam pero quería hablarles de este y mencionarlo porque tiene una fórmula inigualable que como pueden ver se siente muy cremosa al tacto pero una vez que se sienta en la piel queda como polvo. El tono que me gusta, Afternoon Peach, es un durazno con un subtono un poco rosa que difuminado se ve muy natural y muy bonito en las mejillas. Y como pueden ver tiene un terminado que no es completamente mate pero tampoco deja la cara brillosa. Y ha sido uno de mis rubores favoritos para utilizar diario. Además que es un producto multipropósito ya que también se puede utilizar en los labios o en los ojos. El siguiente es uno de mis rubores favoritos para esta época del año como la primavera y el verano y es este, el Cloud Paint de la marca Glossier. Es un rubor líquido que tiene un terminado muy jugoso en las mejillas. Es perfecto para cuando quieres un acabado más natural. Yo estoy utilizando el tono Puff que es un rosa, un poco salmón pero que una vez que se difumina perfectamente en la piel se siente muy natural. Casi como si nos acabáramos de broncear y dejar ese sonrojado muy natural y fresco en las mejillas. Como pueden ver no es completamente luminoso ya que no cuenta con una partícula de glitter pero sí deja una piel jugosa y radiante y da ese brillo natural en las mejillas como si nos hubiéramos acabado de sonrojar de dentro y por eso es uno de mis rubores favoritos para el verano ya que se siente muy fresco además en el contacto con la piel. El siguiente rubor que les quiero mostrar es el de Kaleidos de su más reciente colección y no solo porque el empaque es bellísimo en realidad y tiene unos detalles impresionantes sino también por la calidad que tiene este rubor y es que lo que más me sorprende de estos rubores es la pigmentación que te puede brindar. Este es un rubor que aunque es en polvo la verdad se siente bastante cremosito y una vez en contacto con la piel se funde por completo. Es muy fácil de difuminar y de integrar con el resto de los productos que podamos utilizar en las mejillas además de que no alborota la base de maquillaje. Una de las cosas que más me gusta de estos rubores sin duda es su pigmentación te deja unas mejillas muy pigmentadas, muy frescas y con un tono muy bonito en ellas. Mi tono favorito sin duda es el tono Dreamwalk y les recomiendo este rubor que se ha vuelto de mis favoritos y además vean el empaque, la verdad es que el empaque también influyó un poco en que esta colección es increíble pero sin duda la calidad del producto está ahí y es por eso que entró en el top 10 de mis rubores favoritos. Y si ustedes vieron la reseña que hice de la marca de maquillaje Rose Ink no les va a sorprender que sin duda otro de los rubores que entró en este top 10 es este que es el Lip and Cheek Color de la marca Rose Ink que es un rubor en crema y puedo ver una constante en este top 10 porque la verdad es que últimamente tanto los rubores como crema como líquidos han sido una constante en las marcas y entiendo por qué, es una fórmula que se puede sentir muy agradable en el rostro y que bien realizada deja un terminado increíble y en este caso no es la excepción el terminado de este rubor me encanta porque se ve muy muy natural deja una piel fresca, jugosa, muy linda Este producto tiene diferentes métodos de aplicación una de ellas con los dedos donde podemos tomar un poco de producto e irlo difuminando perfectamente bien sobre la mejilla o también podemos utilizar una brocha especial para productos en crema y poder ir pigmentando incluso más la mejilla con este método Yo estuve probando el tono Azaelia y les he de confesar que era uno de los tonos que más me intimidaban porque como pueden ver se ve muy pigmentado y es en un tono rojo berry pero una vez integrado con la piel y bien difuminado se ve increíble en las mejillas se puede ver muy natural y se ve como si en verdad nos estuviéramos sonrojando de dentro siento que deja un acabado muy 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 sano y saludable en las mejillas y por eso y la fórmula que además de ser en crema se siente súper refrescante en el rostro por eso se ha vuelto uno de mis rubores favoritos y uno que si quieren saber más de la marca y sobre todo de los ingredientes que este producto contiene y por qué ayuda mucho al beneficio de tu piel no se olviden de checar la reseña que hice de la marca Roos Inc les dejo aquí linkeado en la parte de arriba o se los dejo en la cajita de descripción para que conozcan por qué esta fórmula además de ser increíblemente bonita en las mejillas también es benéfica para nosotros y sin duda tenía que estar en este top 10 los siguientes rubores son unos rubores que la primera vez que los probé me parecieron muy curiosos por su fórmula y es que es un híbrido entre crema y polvo pero no tan crema les estoy hablando de estos que son los Glow & Play de MAC son unos rubores que se sienten un poco como plastilina al tacto se los quiero mostrar y es que no sé si se note en cámara una vez que le aprietas así se siente como plastilina e incluso deja la marca en el producto y este es un producto que al tacto se siente un poco como en crema pero una vez que se sienta en la piel queda completamente como en polvo tienen un acabado muy bonito y muy natural no son los más pigmentados pero se puede llegar a construir más el pigmento sin que alborate la textura o sin que se vea muy polvoso al ser este híbrido entre una crema y un polvo se puede aplicar con brocha a mí me gusta utilizar una brocha muy compacta como la que utilizaría en un producto en crema y para poder pigmentar un poco más pero también se puede utilizar directamente con los dedos o incluso con una brocha para rubor en polvo y nos va a dar una pigmentación mucho más sutil yo estuve probando en el demo este que es uno de mis tonos nude favorito y es el tono blush please es un tono un poco rosa con un subtono cafecito y la verdad creo que se ve muy natural pero también una de las últimas que he comprado de esta fórmula de una de las últimas colecciones de MAC y este es en el tono flower recent y es un tono rosa palo pero con un subtono lila que me pareció un tono muy curioso y algo que agregaba a mi colección y esta fórmula me encanta además de que es muy divertido del concepto que tienen estos rubores me gusta que la fórmula se sienta muy bonita en el rostro creo que es un rubor muy curioso por este híbrido entre ambas fórmulas pero que tenga un acabado muy bonito además de como les digo me gusta que el color sea construible para aquellos días en los que no queremos que el rubor se vea tan intenso creo que esta tiene una gama de colores muy naturales y por eso es parte de mis rubores favoritos porque sin duda no pueden faltar en mi colección el siguiente rubor o rubores de los que les quiero hablar son los de la marca Padme Gra en esta ocasión les quiero mostrar esta que es una paleta de rubores de la colección con Bridgerton me gusta mucho la fórmula de Padme Gra porque tiene una pigmentación increíble esta como pueden ver tiene un tono más encendido uno más natural y después tiene iluminador pero enfocándonos en los rubores les quiero decir que esta fórmula me encanta porque es muy 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 pigmentada pero al mismo tiempo es súper fácil de difuminar de integrarla perfectamente bien con el bronceador e incluso con el iluminador esta se sienta perfectamente en cualquier base de maquillaje que utilices y los colores son muy bonitos este de aquí me gusta mucho cuando quiero un rubor un poco más impactante que se vea mi mejilla muy sonrojada como para cuando quiero hacer looks más editoriales o quiero que verdaderamente se vea el rubor este otro sin duda es para los días más naturales también me gusta que cuenta con fórmulas más en mate o fórmulas con un poquito más de destello y de glow como esta que dejan un acabado similar al de NARS en el que parece que traemos también integrado un topper o un iluminador por esto es de mis fórmulas favoritas en los rubores creo que si ustedes quieren probar la fórmula a lo mejor comprando este tipo de paletas tiene otras que no son exactamente de esta colección pero tiene otras que incluyen dos rubores y un iluminador a un precio más económico que comprándolos por individual y si a ustedes les interesa comprar esta fórmula creo que les recomiendo mucho comprar estas paletitas creo que son productos que no son tan económicos pero sin duda la fórmula es increíble y es muy difícil de encontrar un rubor que pigmente tan bonito y que sea tan fácil de difuminar y que se integre en la piel y otro de los rubores que se volvió muy rápido uno de mis favoritos es este de Rare Beauty también les voy a dejar el link del video en el que estuve hablando de la marca y es que esta fórmula es impresionante además de que tiene una pigmentación muy 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 buena nos ayuda mucho a utilizar poco producto y obtener grandes resultados la fórmula me gusta porque al ser líquida no se siente muy aceitosa en la piel se sienta bastante bien creo que se absorbe incluso y se queda muy fija sin necesidad de sellarla con un producto en polvo y una de mis cosas favoritas de esta fórmula es que es tan fácil de utilizar se puede poner directamente en las mejillas con los dedos o también podemos utilizar una brocha especial para productos en líquido a mí me gusta poner un poco del producto en el dorso de la mano para después irlo colocando directamente en la mejilla y tener mucha más pigmentación y al mismo tiempo más control sobre ella y sin duda el tono es una de las cosas que más me impresiona de este rubor creo que es un tono tan natural y una vez difuminado se ve muy muy bonito en las mejillas como pueden ver este es uno de los fórmulas que tienen este acabado como deubi como de mejilla mojada y se ve muy fresco y muy saludable en las mejillas pero también la colección de rubores líquidos de la marca Rare Beauty cuenta con algunos en terminado completamente mate así que pueden tener ambas opciones si ustedes quieren algo un poco más jugoso y reflectivo o si quieren algo completamente mate pero sin duda van a tener un acabado hermoso y es por eso que este rubor está en el top 10 de mis rubores favoritos y el siguiente rubor no es uno de los rubores más baratos en mi colección les puedo asegurar que la fórmula es impresionante y aunque viene en un compacto muy pequeño les puedo decir que hace grandes cosas es el rubor de Dior Backstage es el Rosy Glow en el tono 001 una de las cosas más bonitas de este rubor es que aunque se ve muy intimidante el color la magia de este rubor es que se adapta al pH de tu piel aunque deja un subtono rosa en las mejillas siempre vamos a tener un acabado diferente cada una de nosotras porque se va a adaptar a nuestra piel y eso lo hace muy diferente lo que me gusta de este rubor es que deja un acabado muy muy natural casi imperceptible es modulable y como pueden ver no es un rosa tan intimidante como se ve en el compacto pero sin duda se ha vuelto uno de mis rubores favoritos para usar día a día tiene un pequeño espejo pero creo que es perfecto para cuando lo llevamos en la cosmetiquera podernos aplicar el producto y como les digo se difumina perfectamente deja un acabado un poco brillosito pero no con partícula de glitter es una fórmula de un polvo tan suavecito y tan finito que no se siente tanto en la piel aunque apliquemos capa sobre capa y por eso se ha vuelto uno de mis rubores favoritos en mucho tiempo y sin duda el número uno en mis rubores favoritos es este de la marca Patrick Ta ya los he mencionado en otro video pero quiero hacer hincapié en que de verdad esta fórmula es increíble para empezar tenemos un producto que es un dos en uno ya que tiene una fórmula en crema y en polvo en el mismo color es el que traigo puesto y este es un rubor que deja un acabado muy fresco en las mejillas muy jugoso pero muy natural tiene una pigmentación muy buena y es construible y lo bonito de este rubor es que podemos utilizar solo una de las versiones si solo quieres utilizar el producto en crema lo puedes hacer perfectamente y se sienta bien en la piel no se mueve a lo largo del día o también si solo quieres utilizar el polvo si es un acabado que más te guste pero utilizarlos juntos deja un pigmento increíble en las mejillas muy 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 pigmentado lo padre de esta fórmula es que puedes utilizar cualquiera de los dos primero y no va a afectar Patrick Ta se caracteriza porque quiere utilizar las fórmulas en crema encima de los polvos y con este rubor puedes hacer esto sin que se haga una masa rara en la mejilla sino que al contrario lo que hace al aplicar primero el producto en polvo es que deposita el color y al aplicar la crema encima lo que hace es darle este efecto jugoso en la mejilla muy natural perfecto para el verano y una de las cosas favoritas para mí de este rubor es la versatilidad que tiene ya que podemos obtener diferentes acabados con este mismo rubor y tiene un interesante rango de colores en la línea mi favorito sin duda es She's That Girl que es este tono rosa muy neutro y es de mis rubores favoritos porque la verdad cada que lo utilizo siento que mis mejillas se ven mucho más alegres mucho más bonitas mucho más jugosas y rellenas y es un rubor que siempre que lo utilizo me hace feliz ver cómo se ven mis mejillas y es por eso que tiene este lugar en la lista de mis rubores favoritos y bueno chicos y chicas eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden dejar en los comentarios si alguno de estos también es uno de sus rubores favoritos o déjenme también cuáles son sus rubores favoritos para que yo los vaya probando y conociendo mejor por favor subscríbanse no se olviden de compartir el video darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que ustedes sepan cada que yo subo video nuevo y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video bye bye